Por ejemplo, en los Deep Switches 1 y 2, nosotros vamos a poder configurar el umbral de detección O, traduciéndolo de otra manera, lo que es la sensibilidad, por ejemplo, la configuración con el Deep 1 arriba y el 2 en la posición 0 Indicaría un umbral de detección bastante bajo, o sea, una sensibilidad totalmente alta Entonces, tendrían que configurarlo de acuerdo a como ustedes consideren necesario Pero la recomendación sería probarlo primero con una sensibilidad media Después vamos a tener la combinación de Deep Switches 3, 4 y 5 Esta configuración es importante porque ustedes deben especificar el número de emisores que va a existir en su sistema Si es un sistema OSI 10, pues solamente tienen que configurar un emisor Si es un sistema OSI 90, recuerden que ustedes pueden configurar una recepción de información de hasta 7 emisores Después viene el Deep número 6, el cual les va a servir para que en el caso de que llegue a existir una alarma Bueno, el sistema se queda enclavado A pesar de que se restablezca la condición de alarma Este dispositivo va a seguir alarmado Y cuando ustedes seleccionan la opción que no se quede enclavado o de no latching Significa que si se quita la condición de alarma También el dispositivo automáticamente deja de reflejar esa señal de alarma Entonces ya que es la descripción de ustedes, elegir cualquiera de estas dos opciones El Deep número 7 les va a servir para habilitar una tolerancia a presencia de polvo Después el Deep número 8, 9 y 10 No tienen ningún uso establecido Esa sería la configuración que ustedes tendrían que realizar con los Deep Switch